¡Hey! ¿Qué tal? Les hablo su amigo Pacofit y hoy vamos a hacer una rutina de superabdominales. Una rutina que tanto me han pedido es esta zona abdominal. Vamos a ir bajando grasa mientras fortalecemos los diferentes grupos populares. Esto es corta duración, pero muy efectivo. Ustedes lo han visto a través de los videos anteriores. Ya saben, van a hacer 13 ejercicios, 30 segundos de descanso en 7, 8 minutos máximo. Así que ya saben, todo esto por una semana. Prepárense que vamos a comenzar. Bueno, ya estamos listos. Ya saben, es su temporizador. Esto es un Jim Boss para quienes lo han preguntado. Son 30 segundos cada ejercicio. Así que prepárense, vamos a esperar acá. Listo y comenzamos. Ok. Venimos para acá. Esto lo vamos a agarrar aquí. Vamos a colocar los brazos debajo de los glúteos y venimos. Que el abdomen se contraiga siempre. Vamos. Muy importante que las manos estén debajo del glúteo, ok? Y hacia la cadera. Perfecto. Ahí nos volteamos. Vamos. Vamos. Y plancha, ok? 30 segundos, vamos. Igual, contrayendo duro. Vamos. Perfecto, nos volteamos. Y volvemos otra vez. Vamos. Fíjense que no es meter el cuello, ok? Es seguir derecho. Como si fuera para arriba. Tengo que llegar hasta la rodilla. Simplemente 45 grados, un poquito menos. Vamos. Perfecto. Cuernos, manos de bajar los glúteos. Vamos. Ok, nos volteamos. Vamos. 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 Perfecto. Aquí vamos a alcanzar 30 segundos, ok? Son dos rondas, 30 segundos de descanso. Nos preparamos. La idea es que en este momento si quieren tomar agua, tomen agua e hidrátense. Seis. Vamos. Ok. Queda poco. Seis. Cinco. Cuatro, vamos. Y... Vamos. Quiero sentar aquí, vamos Ok, vamos Sirve más que todo para la zona baja de las dos Obviamente mientras más pesen las piernas, más difícil lo hacer Contraiga el duro, contraiga el duro, vamos Cadera siempre hacia arriba, cadera siempre hacia arriba, no lo dejen caer Ok, recuerden que la postura es la misma en la de flexiones, si quieren lo ven en el video anterior Vamos Acá Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, duro! ¡Vamos! ¡Ok! Dejamos 30 segundos más y hacemos la última vuelta es importante aprovechar estos 30 segundos para hidratarse vuelvan a respirar caminen pero al volver a sonar esto los quiero traer en su puesto ¡Vamos! 10 segundos 7 6 preparados ¡Vamos! ¡Y! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Contraiga el duro es el tome, vamos Vamos De una vez, plancha, vamos, la otra, aguante, ok, en esta, vamos a hacer esto, ok, bien mismo, vamos, pero aquí contraen, ok, vamos, contraen abajo, vamos, Eso es, muy bien, ve, es una rutina corta, pero muy, muy efectiva, espero sus comentarios, Así que ya sabes, si te gustó, si quieres formar parte de esta familia, es completamente fácil, solamente tienes que suscribirte, darle like, coméntalo, compártelo con tus amigos, pero muy importante, nunca es tarde para comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias!